El día de mañana se realizará una sesión extraordinaria de consejo, en donde se tocará el pedido de suspensión del alcalde provincial, solicitada por nueve regidores. Documentos que se han estado solicitando, informaciones al señor alcalde, para poder tener documentaciones de la fiscalización que hacen los regidores, porque, si bien es cierto, a muchos de ellos no se les entregaba estos documentos. Después se formó incluso la Comisión de Fiscalización e Investigación, y una vez formado y la resolución se envió a todas las gerencias, a todas las áreas correspondientes, hemos pedido nosotros información, y esa solicitud de información sobre algunas licitaciones o procesos que se han hecho dentro de la municipalidad, esa información después de 30 días no nos han sido entregados, y nosotros por eso pedimos, de acuerdo al RIP y de acuerdo a lo que es la ley orgánica de municipalidades, la suspensión del señor alcalde. Este pedido de suspensión se debió a que no se les habría brindado información documentada a la Comisión de Fiscalización. Al no entregar información a los señores regidores es una falta grave, y la ley orgánica de municipalidades dice que toda falta grave es una suspensión por 30 días. De acuerdo a eso hemos pedido esta suspensión, para que los siguientes procesos sean las entregas de documentaciones más rápidas, porque queremos información, buscamos información, y esto a veces demora mes y medio, dos meses, y a veces ya se pierde el trabajo que se viene realizando. En ese sentido yo creo que fue por acuerdo y conversamos, nos reunimos los regidores, y viendo que no era la primera vez, sino ya son varias oportunidades, y de acuerdo, revisando el RIP, que ya ha sido publicado también, y con la ley orgánica se procedió a firmar un documento pidiendo la suspensión del señor alcalde. Aunque uno de los regidores firmó el documento en una oportunidad, dijo que no había leído lo que firmaba. Sin embargo, Armando Bravo señaló que sí revisó los documentos, en alusión a lo que dijo Jorge Aida Guatanave. Yo me acerqué a conversar también con el señor Guatanave, porque en la reunión que hemos tenido nosotros, los regidores también tenían conocimiento el señor Guatanave, sino que por trabajo no pudo asistir, pero indicó que estaba de acuerdo y que pasara nomás a su local para poder también adherirse a este pedido de solicitud, en la cual también se llevó todo el documento, lo revisó, le dio lectura y estuvo totalmente de acuerdo. Y bueno, yo no sé. ¿Lo leyó, lo leyó? Sí, 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 lo leyó. Hemos conversado incluso, al parecer también creo que tenía también algunos documentos que él también había solicitado, no había sido entregado. Entonces, totalmente de acuerdo, ¿no? ¿Usted sabía lo que firmaba? Por supuesto, por supuesto, porque hemos conversado incluso, se ha conversado por teléfono, se ha conversado personalmente y él ha firmado el documento y bueno, yo pienso que él debe mantener su firmeza con la que conversó con nosotros y la actitud que él tomó frente a esta suspensión. Es más que todo por el hecho de que nosotros como regidores también merecemos un respeto y que las informaciones también se deben entregar en el tiempo apropiado.